Yo siempre me paso viendo videos de otros caballistas, gente que es muy conocedora en esto del ambiente de los caballos y demás. Gente de Argentina, de Suramérica, ¿verdad? Colombia, Venezuela, de todas partes del mundo. Estados Unidos también, que hay mucha gente que es bien conocedora. En Estados Unidos al americano le gusta mucho darle para adelante al caballo. Y tú ves este tipo de caballo, los Standard Breed, los Speed Racking Horses, los Pacers. Esos animales, ellos como que le dan mucho para adelante al caballo y el caballo tú lo ves que va medio apoyado por la boca. Pero, ¿a qué quiero ir? En algún momento yo voy a visitar varias fincas de amigos y gente que quiera, ¿verdad? Que yo vaya a la finca y demás, que estoy a tu orden. Me puedes escribir por el inbox de la página. Mira lo que vamos a hacer. Yo vengo de bien abajo, como tú. A ver, yo no puedo hablarte a ti con 10 bocados en la mano, ¿verdad? O con 10 tipos de frenos en la mano, con 10 tipos de jáquimas, porque yo no las tengo. Al igual que tú. O sea, yo trabajo mis animales con equipos básicos bastante suaves. Los uso sueltos porque es lo que tengo a la mano y es lo que me ha funcionado. Hay muchos videos de personas bien conocedoras aquí a nivel de Puerto Rico, donde ellos te están mostrando varias alternativas en cuanto a herramientas a utilizarse con el caballo. Yo sé que no todos tenemos un presupuesto tan amplio para poder tener tanto apero. Es así. O sea, nosotros somos gente que tenemos familia, que pagamos biles y que no vivimos de esto en su mayoría, ¿verdad? Siempre entra uno que otro menudo porque esto es así. Pero, ¿qué te quiero decir a ti? Que yo, el día que tú necesites que yo te dé algún tipo de orientación o que quieras hablar un rato de caballos y demás y que necesites el servicio o el consejo de mi parte, pues yo te voy. Yo puedo llevar un equipo liviano que yo use, pero también voy a usar lo que tú tengas a la mano. Porque yo sé que en cada cuadra de algún caballista hay una jaquima de esas de la gomita amarilla, que es la jaquimita básica. Hay una jaquima con una cadenita de stainless steel. Hay un alzador. Hay una jaquimita de soga. Hay un terequito con el que a veces la gente, que no es uso y costumbre ya de mi parte, donde atascan el caballo, lo entallan. Yo puedo decirte a ti cómo utilizar los equipos que tú tengas a la mano y si le están beneficiando al caballo o no. Obviamente todo tiene que ir de la mano con un mantenimiento preventivo, oral. Obviamente en la boca del caballo las muelas no pueden tener filos, los asientos tienen que estar bien hechos y el dentista que te trabaje tu animal, pues debe ser uno certificado para que tú no tengas ningún tipo de problema. Hay mucha gente que artesanalmente también lo hace y lo hace muy bien. Yo no le estoy aquí quitando méritos a nadie, pero hay quien se colegia y lo hace bien y también lo hace mal y hay quien no se colegia y comete unos errores increíbles y también lo hacen bien, ¿verdad? Porque esto es así. El que se inventó la ley quizá no sabía de leyes, ¿verdad? Por decirte así, pero sí entendía que beneficiaba a los animales. ¿Por qué esto hace? De esto de alguna manera nació el hecho de que tú tengas que hacerle la boca a tu caballo. ¿Qué te quiero decir con esto? Vuelvo a volver. Vamos a trabajar los animales con el equipo que tengamos a la mano. Nos damos cuenta posteriormente si el equipo le está beneficiando o si hay que hacerle algún ajuste al equipo o si tenemos que invertir sobre lo que ya tenemos invertido. ¿Está bien? Esta es la vida del caballo y del caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel.